El cielo se empieza a pintar, las nubes dejan al sol entrar y yo no te dejo de pensar Lo digo y te vuelvo a mirar, tú y yo no estamos del todo mal, quisieras tú intentar darme un segundo más Yo sé que piensas que esto no puede pasar, que en estos tiempos ya no queda en quien confiar Que el amor ya no existe, estamos todos tristes y nos da igual Pero yo pienso que podría funcionar, tenerte cerca siempre y llevarte a bailar Que el amor ya no existe, son mentiras que dicen y a mí me da igual Que el cielo se empiece a nublar, si tú y yo nos vamos a algún lugar de noche para no pensar Que el mundo se va a terminar y que no habrá vida en ningún lugar mañana Pero hoy aquí estás, dame una vida y ya Yo sé que piensas que esto no puede pasar, que en estos tiempos ya no queda en quien confiar Que el amor ya no existe, estamos todos tristes y nos da igual Pero yo pienso que podría funcionar, tenerte cerca siempre y llevarte a bailar Que el amor ya no existe, son mentiras que dicen y a mí me da igual Que el amor ya no existe, son mentiras que dicen y a mí me da igual Que el amor ya no existe, que el amor ya no existe, que el amor ya Que el amor ya no existe, 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 que el amor ya